La presentación de patentes, que eran tres por lo que íbamos a la prensa en general, ¿habían cuatro más y cuatro que están por entrar? ¿Sería así? Sí, así es. Habían cuatro patentes ya viejas, estas tres que han entrado después de cinco o seis años de espera, y bueno, ya hay cuatro que están nuevamente con el inicio del tratamiento, seis en estudio, que esperamos que salgan más rápido. Lo que pasa es que, bueno, ya tenemos una oficina especial que asesora al investigador, para que le vaya indicando los caminos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico, los apoya la universidad, pero bueno, son tiempos que el sistema así lo indica. Cuando dices que vayan más rápido, ¿cuánto tardó para que estas tres patentes estuvieran en alta? Y bueno, alrededor de cinco años han tardado más o menos, así que bueno, lo importante es que hemos mostrado el perfil social que tienen nuestras patentes, a veces una invención uno cree que es para una industria, pero bueno, el perfil social, por ejemplo, un horno solar para ayudar a familias carenciadas, a no tener que usar combustible, ayudar al ambiente para no estar combustionando elementos que contaminan el ambiente y la salud humana, una silla de ruedas totalmente automática, o sea, lo que se ha inventado es el sistema que automatiza la silla de ruedas, una silla de ruedas tradicional, donde una persona cuadripléjica con el movimiento de su boca puede movilizarla. Y el otro, otra patente muy adecuada para nuestra zona, que es el disipador de ondas sísmicas, que se coloca en obras de ingeniería, fundamentalmente los puentes, que son los primeros que sufren los impactos de un sismo, estos disipadores impiden la destrucción de ellos, o suavizan bastante las ondas sísmicas. Muy importante. Con respecto al tema de la universidad directamente, al tema de los claustros, al tema de la presencialidad y demás, ¿va tornándose un poquito mejor? Sí, bueno, en la sesión, ya hace ya dos sesiones, el Consejo Superior ha vuelto plena la presencialidad, pero como siempre decimos, siempre respetando el compromiso social que las cátedras han adquirido con sus alumnos, sobre todo a escasos tres meses de terminación del ciclo lectivo, hay muchos alumnos que están tomando a distancia las carreras desde lugares alejados, están rindiendo en forma virtual, o sea que es un compromiso, un compromiso que asume el docente con el alumno, y bueno, la doble modalidad está todavía, pero sí, estamos trabajando en forma intensa para ya comenzar con la presencialidad plena ya en el cuatrimestre que viene. Tengo que hacer una pregunta off the record directamente, porque recién asumido, había esperado después de un año y medio de pandemia y todo este tema, que usted lo ve de afuera, en pantuflas en su casa, ¿pensaba que el rectorado iba a ser así, más complicado o más simple? No, no, más simple, más simple, o sea, no es tanto la complejidad, sino la diversidad de temas, por ejemplo, un día como el de hoy, hemos estado esta mañana hablando con un grupo de, una mutual de farmacéuticos que vienen a proponer una posible oferta de descuentos de medicamentos a nuestros alumnos, y poder implementar un sistema de salud propio de la universidad, ese tema. Después pasamos a una firma de un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde traen seis becas para profesionales de grado, pregrado y posgrado. Ahora estamos inaugurando el centro de la memoria activa, de la cual hemos sido partícipes, porque la universidad, los últimos, los tres megajuicios de lesa humanidad han sido filmados, y esos registros audiovisuales han estado en resguardo de la universidad, y hace menos de un mes lo hemos entregado a la señora ministro de gobierno, y ahora forman parte de este archivo. Así que bueno, una mañana muy diversa, y esta tarde parto a Buenos Aires, para ver si conseguimos fondos para poder solucionar la problemática edilicia que tenemos en nuestra universidad. La semana que viene lo vemos, a ver qué pasó en Buenos Aires, y seguimos charlando. Sí, por supuesto, muchísimas gracias por tu inquietud. Gracias. Muy bien, chau, chau.